Bueno, Patín, nosotros en realidad hace 20 años estamos acá en el club, estamos compitiendo este año a nivel federativo, y bueno, y con cambio lo que vamos a ir ahora es a los Juegos de Evita, a Mar del Plata, que se fue haciendo una eliminatoria, primero a nivel región 4, que entra a Rosario y alrededores, donde entre 100 chicas pasaban 15 a la final que se hizo en San Jerónimo Norte, y sobre esa final que se unían todas las regiones, que participaron 80 nenas, quedaron 4 para participar en Mar del Plata, y entre las 4 entró Camila. Quería decir que también entre todas las otras partes eliminatorias, tuve otras alumnas, presentamos 5 nenas, de las cuales entraron 3 entre las 15 mejores, y entre las 4 entró Camila. Con respecto al viaje, ahora vamos a hablar con ella, pero ustedes la van a acompañar, ¿cuántos días van a estar justamente viajando, de dónde lo van a solventar? Sí, el viaje es una semana completa, del 21 al 28 de octubre, eso lo paga toda la provincia de Santa Fe, porque se viaja en delegación, y bueno, este año a mí me eligieron como profesora acompañante de la delegación, así que viajó con las chicas. Bien, bueno, Cami, contame un poco, primero felicitarte por la participación, bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás patinando? Unos 11 años. Bien, ¿qué edad tenés ahora? 12. O sea que casi toda la vida estuviste patinando. Contame también, con respecto al viaje, ¿estás ansiosa? ¿Falta mucho, falta poco para vos? Sí, y estoy nerviosa, porque ya fue el año pasado y fue muy lindo. Por ejemplo, de acá hasta lo que viajen ustedes, ¿cómo vas practicando? ¿Lo haces toda la semana, día por medio? Práctico artístico martes y jueves y competitivo los sábados. Bien, por respecto a lo que es la familia, ¿qué dices? ¿Estás orgullosa de vos? Sí, toda la familia me felicitaba. Bien, ¿y estás ansiosa por el hecho de ir a participar y traerte, digamos, un galardón mayor, o ya con ir a participar ya estás contenta? Y estoy contenta, pero... ¿Se puede traer algo más mejor? Sí, obvio. ¿Y en qué aspecto sentís que tenés que mejorar de cara a la actividad del 21? Y bajar los nervios. Ajá. Y eso, generalmente. Después lo técnico, lo que sale, sale. Lo que sale, sale. Y la profe, ¿es muy exigente? Y me dan clases mi mamá y mi tía y... Dígalo, es exigente. Sí, son exigentes. Bien, contanos un poco también, porque sos chica, pero digo, en cuanto a las comidas, ¿sos de cuidarte por una cuestión de cuidar el peso a la hora de patinar? Sí, tengo una nutricionista que me acomoda los horarios de la comida para los deportes y eso. Bien, y con tus amigas, digo, de patín, se charla, digo, ¿están contentas? ¿Te apoyan también a vos? Sí, están contentas. Bien, bien. ¿Y a qué le querés dejar unos saluditos? A mis profesoras y a mi familia. Muy bien. Sí, y a mis amigas de patín. Y por último, cierro con vos, preguntándote lo siguiente, digo, ¿es un orgullo para ustedes como club también poder representarlo y de esta manera, digo, más allá del resultado final? Sí, sí, aparte del segundo año consecutivo, nosotros tenemos patinadoras que si bien entran clubes de toda la provincia, por segundo año consecutivo que esté el Club Funes representando a patín, es un orgullo para nosotras. Gracias.